La primera pregunta que tendríamos que hacernos es que han hecho los ciudadanos españoles para amecerse esto, depender de un señor que solo le interesa sus intereses, que solo está pensando en su sillón y sobre todo que el sillón de toda la camarilla que verdaderamente le acompaña. Ahora mismo España está en una situación muy complicada, no tenemos los presupuestos, las comunidades autónomas no pueden aprobar los presupuestos y no hay unos presupuestos generales, estamos esperando que nos multen en la Unión Europea, en breve nos van a pedir ya un borrado de los presupuestos que no se van a poder aprobar y seguramente todo esto lo van a pagar todos los españoles. Tendría que explicar el señor Rajoy, si llega a ser presidente de gobierno, que los próximos recortes que se tengan que hacer en las cuentas públicas son consecuencias de las decisiones de este señor. De este señor que ahora quiere montar, como ha dicho Borja, un gobierno monstruoso, utilizando esos 170 escaños que incluiría al Partido Socialista, Podemos, a los separatistas catalanes, PNV y coalición canaria. Si esto sucede, la situación en España sería, pues yo creo, de estado de alarma general, porque sería un gobierno con unos intereses tan dispares que sería muy difícil gobernar para el beneficio de los ciudadanos y sobre todo para el beneficio de España. Pedro Sánchez no le importa, solo le importa ganar tiempo para seguir manteniéndose en el gobierno. Está esperando las elecciones del País Vasco y de Galicia con la única intención, a ver si hay suerte, que el señor Fijón nos saca mayoría absoluta y el PSOE puede hacer un pacto con las mareas y el BNG para gobernar en Galicia y a ver cómo quedan los resultados en el País Vasco. Está esperando. Y de todas formas, aunque los resultados sean pésimos para ellos, luego llega el Comité Federal del PSOE y vemos a los varones que no son capaces de tomar una decisión determinada. Por lo tanto, algo de poder tendrá Pedro Sánchez y toda su camarilla para determinar la política del PSOE. En definitiva, no podemos tener un partido como el Partido Socialista, que es el segundo partido de España, con un líder que diga que no va a pactar nunca con Bildu y con el Partido Popular. Y ya parece que sí quiere pactar con Bildu, en el sentido de que si intenta hacer ese famoso gobierno con los 170 escaños, necesitará la abstención de Bildu. Por lo tanto, un partido que no quiere votar al Partido Popular, que no quiere saber nada del Partido Popular, cuando es necesario que se entiendan los dos principales partidos de España para gobernar el país, que los ciudadanos están muy necesitados, que están pasando muchas necesidades, que necesitamos salir de la crisis de una vez, que es que todavía no hemos salido de la crisis, que no se puede quedar todo paralizado por culpa de un señor que el único que le interesa es su señor. Está poniendo en peligro la estabilidad en España, la estabilidad política, pero ahora mismo, si hace su estrategia, sería el único que pueda alcanzar una mayoría en el Congreso de los Diputados, porque es el único que contaría con el apoyo de Podemos, con el apoyo de los nacionalistas, tendría la abstención, bueno, también de Gerrara Republicana y de Bildu. Por lo tanto, ahora mismo, el Partido Popular también tenía que hacérselo mirar, porque este señor es el único que puede hacer gobierno si realiza ese pacto. Sería un gobierno desastroso para España, pero esas circunstancias se pueden dar. Por lo tanto, no hay que quitarlo del tablero y, sobre todo, vamos a ver cómo terminan las próximas elecciones, las que van a cerrar ahora mismo la campaña. Sí, poco más de hora y media queda todavía de campaña electoral. O sea, estamos a puntito ya de entrar en jornada de reflexión y pasado mañana veremos qué ocurre. Esperemos que los gallegos, sobre todo, sean personas sabias y sepan tener un gobierno, más o menos, moderado y que no se vaya, que sea un gobierno que les lleve a monte. Pero todas esas posibilidades, Pedro Sánchez está viéndolas. Y ve que puede lograrlo. Y la camarilla ve que puede lograrlo. Y es que, claro, este señor, dicen, no es cuestión monetaria. Claro que es cuestión monetaria. Pedro Sánchez ya no es cuestión de protagonismo político. Es cuestión de supervivencia personal y profesional. Porque, ¿dónde iría Pedro Sánchez cuando le echen de secretario general? Pero va a ser, va a dar clases de doctor, de economía. Pero, ¿hablas Jesús Ángel? La pregunta sería la siguiente. ¿Qué le está sucediendo a la sociedad española que cada vez hay más grupos políticos que quieren destruir la propia España? ¿Cómo es posible que cada vez haya más españoles que quieran autodestruirse? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer porque es lamentable, pues, por ejemplo, que en el País Vasco, pues, veamos que Podemos y Bildu, pues, prácticamente van a ocupar, bueno, pues, casi la mitad del espacio político de los resultados electorales, según las encuestas. Y si luego vemos lo que puede suceder en Galicia, pues, exactamente lo mismo. Por lo tanto, la gente tiene que empezar a preguntarse por qué salen estos personajes, porque estos personajes, aparte de prometer el cielo, lo único que no van a traer es el infierno, ¿no? ¿Pero tienes alguna respuesta a esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué se vota este tipo de opciones? Yo pienso por lo siguiente. Primero ha habido, pues, un comportamiento de los grandes partidos que se han desplazado totalmente de las necesidades de la sociedad española. Y luego también, durante muchísimos años, ha habido, pues, una labor de ir cegando elementos a través de la educación. Porque la educación española prácticamente, ahora mismo, si vemos la mayoría del profesorado que hay, es un profesorado que tiene muchas afinidades a estos señores. Bueno, si te asomas a la Complutense, ¿qué te voy a contar? Por ejemplo, y luego en las universidades. Y luego, ya el golpe definitivo, la verdad que los cañones y los bombarderos de esta gente, por un lado está la educación y por otro lado están los medios de comunicación. Entonces, ha juntado, digamos, un elemento, una mezcla brutal que puede hacer que nuestra sociedad, pues, en un breve periodo de tiempo, pues, nos veamos prácticamente enfrentados unos con los otros. Yo lo estaba hablando el otro día con un compañero, me estaba comentando, dice, dentro de diez años tendremos nuevas generaciones de niños, pues, adoctrinados en las ideologías de género, adoctrinados en la ley de memoria histórica, adoctrinados en el odio a determinados restos de españoles. Y eso es lo que se va aprovisionando esta gente. Porque luego, verdaderamente, ¿qué soluciones dan al ciudadano? Desde que gobiernan en los diferentes municipios, los más importantes, por cierto, de España, han solucionado algún problema. Hemos visto, por ejemplo, en Madrid, ayer lo que sucedió, el gran desatascos, de los 30.000 pobres niños que decían que se estaban muriendo de hambre aquí en Madrid, que da mentira. ¿Da alguna solución a toda esta gente, a la gente que no tenía casa? No, al final esta gente es el único que quiere alcanzar el poder, y lo está alcanzando porque está creando una telaraña brutal en la sociedad, que está dando como resultado porque el partido que quiere destruir España, pues, vaya de llegar a la paz. ¿Has puesto ejemplos de la...? Se ha escuchado ahí en los medios de comunicación. Hay una asociación de padres que ha propuesto que se haga, bueno, una insumisión para que los niños no hagan deberes en el colegio. Pero esa asociación, que está relacionada siempre con el lado de la izquierda, eso es, digamos, lanza el guante, pero lo que pretende por medio de esto es hacer un ataque de nuevo contra la educación, para darle el sentido de los recortes y para seguir aplicando su pensamiento, ¿no? El pensamiento de la izquierda, el pensamiento de que no hay que esforzarse, el pensamiento de que no hay que tener valores, etc. Y todos esos pensamientos que empiezan desde muy pequeños se van lanzando a los niños en el sentido de que se sirva el hino de España, eso es libertad de expresión. Se insulta a Pablo Iglesias, son injurias y calumnias. En el sentido de que se quema la bandera de España, eso es libertad de expresión. Ahora, no toques tú una bandera independentista. Entonces, son una estructura que están haciendo a lo largo de las bases fundamentales del Estado, que es, lógicamente, desde pequeñitos, se está creando esa estructura para llegar a estos resultados. Por ejemplo, estaban hablando de leyes. Hay muchísimas leyes que no se aplican en España. Está claro que España es el único país, como se ha dicho, que no se puede hablar en español o no se puede poner un cartel en español en un restaurante. Por lo tanto, son muchísimos elementos que siempre van hacia un lado. ¿Y quién es el que marca las pautas para ir hacia ese lado? Es la izquierda. La izquierda va marcando esas pautas, sobre todo criminalizando y poniendo como demonios a la otra parte de España que piensa diferente. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que ver, las causas reales, las causas de base, desde donde empiezan. Porque si, verdaderamente, a los niños se les educara que España es una nación, que hay que defenderla, que hay que respetar los símbolos nacionales, eso no se les enseña en los colegios. Todo lo contrario, que hay que destruir los símbolos nacionales y que el vecino de al lado, pues hay que echarle porque nosotros somos mejores, porque somos una raza mejor. Eso es lo que se está enseñando en la escuela. Por lo tanto, estamos viciando de principio a nuestra propia sociedad, a nuestros propios niños. No nos extrañemos que dentro de 20 años, pues estén gobernando, no solo en los municipios, sino en todos los lados de esta gente, porque es cuestión de tiempo. Eso que, lógicamente, se está celebrando, como decía el profesor, la Virgen de la Merce. Por lo tanto, es una fiesta con una tradición, lógicamente, religiosa, que no se puede evitar. Pero esta gente lo que pretende, pues lógicamente, como se decía aquí muy bien en la mesa, es que olvidamos de dónde venimos para que no sepamos quiénes somos. Eso es lo que pretende, porque lo que pretenden es imponernos un nuevo régimen, un nuevo régimen que no sepamos nuestra historia, que no sepamos cuáles son nuestros valores, como se decía aquí, y crearnos esa nueva sociedad que ya han intentado crear en otros países, pues como, por ejemplo, tenemos el ejemplo Venezuela, y ahí vemos los resultados, en Cuba, etc. En definitiva, la sociedad tiene que darse cuenta de que no podemos vivir sin saber que nuestra tradición cristiana es la base de nosotros mismos. O sea, si Pedro Sánchez se llama Pedro, es precisamente por una tradición cristiana. Buenas liao, buenas liao. O Pablo, pues no digamos... No metas a San Pedro en esto, porque no tiene ninguna culpa. Se llama Pablo, precisamente, por la tradición cristiana que tenemos con los nombres, ¿no? Pero esta gente parece que quiere hasta obviar por qué tienen esos nombres, de dónde vienen esas palabras, etc. Y en definitiva, pues no tiene sentido celebrar una fiesta en honor de una virgen, que es la vice de la merced, y negar las representaciones religiosas. Y luego, respecto al paniaguado que salía vestido de Felipe V, ese señor que se cree que tiene gracia, que, bueno, que le estamos pagando todos nosotros con nuestros impuestos, las tonterías que dice para meterse con España, pues, lógicamente, por favor, que se vaya a su casa, que tiene menos gracia que el señor Maduro, y que, lógicamente, deje de decir ya tonterías. Si se la quiere decir que no nos cueste dinero... Yo conozco a mucha gente que vive en la calle Millán Astray, y van a ir a la manifestación porque los vecinos no quieren que se quite su calle. El señor Millán Astray, cuando hablan del golpe del 36, estaba en Argentina, y la calle que tiene, precisamente, es por ser el creador de la Legión. Gracias a crearse la Legión Española, muchísimos españoles salvaron la vida, porque hay que recordar que en la Guerra de África, pues, morían muchísimos españoles que iban a la guerra sin ningún tipo de formación. Este señor tuvo el don de Dios de crear un cuerpo formidable que fuera Legión, además, demostrando que era una persona con una inteligencia fuera de lo normal, y, además, pues, una persona muy docta en la materia, porque no solo creó un cuerpo parecido a la famosa Legión Extranjera, sino que introdujo elementos como los tercios españoles o la famosa Legión Romana, o incluso, pues, elementos de la época de los japoneses, ¿no? Hizo un estudio espectacular de las mejores fuerzas que habían existido a lo largo de la historia y formó esa Legión, esa Legión que, como he dicho, salvó muchísimas vidas. Luego, una cosa muy importante, si le quitan la calle a Millán Astray, ¿por qué no cogen y hace que desaparezca el Radio Nacional de España, que la creó Millán Astray? Podían coger, también, aplicando la Ley de Memoria Histórica, pues, quitar el Radio Nacional de España, ¿por qué no quitamos todos los hospitales que se hicieron en la época de Franco? ¿Por qué no quitamos todos los envases? ¿Por qué no quitamos todas las cosas que se realizaron? Jesús Ángel, ¿podemos ir a mitar las pirámides que las construyeron unos dictadores faraones? Es que sí, mira, lo que acabo de decir, ¿os acordáis cuando los talibanes cogían y bombardeaban los budas gigantes? Los budas gigantes. Destruyendo su propia historia. Lo que están haciendo aquí. Porque es esa aplicación de la memoria histórica. La aplicación de la ley de memoria histórica no tiene otro fin que legalizar lo que es el famoso Frente Popular. Y olvidémonos ya, porque esta gente lo que quiere romper, lo hemos dicho mil y una vez, es el actual sistema constitucional. y poner, porque ellos piensan que el sistema que tenemos actualmente, la transición, viene de, lo hemos dicho, de Franco. Que la hicieron ministros franquistas. Y que el jefe del Estado está puesto por Franco. Y por lo tanto, eso lo quieren eliminar. Y lo dijimos, van a ir quitando calles determinadas. Van a quitar, Millán está ahí. Dentro de poco, van a quitar calles de religiosos. En Cataluña, en Barcelona, concretamente, están quitando todas las calles de los Borbones. En definitiva, lo que quieren es eliminar nuestra cultura para imponer un régimen totalitario. El señor Millán Astray, como muchísimas personas, pues tendría su defecto, pero se la ha hecho. Se le puso una calle por crear el mejor fuerza de combate que tiene actualmente el ejército español. Una de las mejores fuerzas a nivel mundial. Y por lo tanto, no hay que quitarle en ningún momento la calle. Porque gracias a él, actualmente, España tiene, una fuerza de combate respetada que nos defienda a todos los españoles. Y hacer todo lo demás, pues va a ser una más. Estamos hablando de Millán Astray. Dentro de poco, pasará con otra calle, con otro elemento. Y en definitiva, esta gente, que es muy sectaria por definición, lo que pretende es no eliminar las personas que tuvieron relación con el franquismo, sino eliminar nuestra historia y eliminar nuestras raíces para que la gente, lo vamos a repetir, no sepa exactamente quién es y que esta gente le venga con mentiras y falsedades para convencerle y meterle en ese grupo, en ese corral que le gusta a ellos de personas adoctrinadas. Se empieza por una calle, se termina por las escuelas, por los medios de comunicación y al final pasa lo que ya está pasando, como hemos visto antes en Galicia y en el resto de España, pues que se crean estos grupos radicales que le estamos dando una argumentación histórica, brutal, y por lo tanto no hay una defensa destrozando, digamos, las bases ideológicas de esta gente, porque esta gente reivindica a aquellos que pertenecían a parte del Frente Popular, aquellos que iban matando monjas, matando frailes, matando apolíticos, son ellos los que lo reivindican, porque verdaderamente que luchó en la guerra civil y luchó de manera noble con las reglas de la guerra, esos no quieren el guerra civilismo, son los herederos ideológicos de aquellos que hicieron esas matanzas en Madrid. Por supuesto, muy recomendable, la verdad que la exposición demuestra un lado de Cervantes que prácticamente la mayoría de la población no conoce, que es un lado la milicia, en el tercio concretamente, y te va exponiendo desde el punto de vista lo que era el contexto histórico de la época y también cómo funcionaban los tercios y cómo, por supuesto, la famosa batalla de Lepanto donde participó, aparte de los cuadros de Augusto Ferrer de Almão, que son espectaculares. Hemos visto, está ahí la batalla de Empel, está Camino Español y la gran novedad, la presentación del cuadro justamente de Cervantes Soldado. La batalla de Lepanto y además viene el cuento lo que es el Camino Español porque Cervantes en ocasiones utilizó el famoso Camino Español que salían de Barcelona, etcétera, para cruzar lo que era Europa en su momento. La verdad que aparte de eso se pueden ver maquetas de cuadros de la galera donde iba Cervantes y también esculturas espectaculares que incluso hemos visto aquí imágenes y luego ha habido también una recreación del cuadro de Augusto Ferrer de Almão en plastilina que es algo increíble que estuvimos viendo en la exposición. Lo cierto que cualquier persona que quiera saber verdaderamente lo que era Cervantes Soldado y aquella época gloriosa de nuestros ejércitos es recomendable al 100%.